Nos refugiamos en sitios como este, en lo más profundo de las entrañas de la Tierra. Entre nosotros se ha llamado Mani, es decir, la Lama, también el ensuge, el gran dragón serpiente, y las Lavinak, pequeñas ninfas de las fuentes con sus patas de ave y otros muchos más seres fantásticos. En el País Vasco se acostumbra a decir, y se da tu angustia o venda, todo lo que tiene nombre existiría. Entonces, ¿existimos realmente? En este país todos los rincones están habitados por nuestra misteriosa presencia. El mundo exterior, que van a descubrir pronto, no es sólo una forma de vida. El Vasco es capaz de leer las marcas y cicatrices dejadas por sus ancestros. Así, los hogares, los gestos cotidianos, los ritos y sobre todo su lengua, forman un conjunto misterioso de ser exterior, pero coherente consigo mismo, una armonía, una forma de ser que expresa el alma de este pueblo y le confiere su personalidad. La mayoría de los lingüistas están de acuerdo en pensar que las lenguas de Europa son de origen indoeuropeas, excepto la lengua vasca, el euskera. Por lo tanto, sería la más antigua hablada en nuestro continente. Por ejemplo, los nombres actuales de algunos instrumentos cortantes pudieron ser oídos en esta misma cueva, tal vez hace ya más de 8.000 años. En estas palabras parece hallarse la misma raíz, aiz, roca, piedra. Nos remontarían al Neolítico, la época en la que la piedra adquirió una enorme relevancia. Esto nos sugiere que la lengua vasca se formó probablemente en la época de la piedra pulimentada, lo que no le impide ser, hoy en día, una lengua viva y inconstantemente. Van ustedes a pasar de la sombra a la luz del sol, de la cueva misteriosa a nuestros paisajes familiares. El contraste es solo aparente. Verán las casas tradicionales. Eche, casa en euskera, es una entidad con fuerte personalidad propia. La casa indica a su vez adhesión a la tierra y a la comunidad en la que se vive. Verán las montañas de alrededor. Todos los indicios nos muestran que están habitadas, que tienen alma. Hoy, más que nunca, es necesario proteger esta naturaleza tan frágil y el territorio en la que se sustenta. La cueva Lefea está inscrita en el proyecto Natura 2000 con el fin de preservar su biodiversidad. Ustedes también tienen una historia, unas raíces. Puseen en lo más profundo de ustedes mismos en busca de los valores que fundamentan sus vidas. La cueva Lefea está en el proyecto Natura 2000 y la했antera. Aquí está el comentario. Amén. 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 Amén.